Hola. Ven, un poco más cerca. Bien, así es mejor. Cinco por uno es igual cinco. Cinco por dos es igual diez. Cinco por tres es igual quince. Cinco por cuatro es igual veinte. Cinco por cinco es igual veinticinco. Cinco por seis es igual treinta. Cinco por siete es igual treinta y cinco. Cinco por ocho es igual cuarenta. Cinco por nueve es igual cuarenta y cinco. Cinco por diez es igual cincuenta. Cinco por tres. Cinco por tres. Cinco por cuatro. ¡Gracias!